... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, tiempo para compartir las cosas de las que se habla ahora mismo en Lanzarote, o al menos algunas de las cosas de las que se habla, ojalá sean todas las que hablan ustedes, así acertaremos y estaremos mucho mejor en esta compañía mutua que pretendemos hacernos en los próximos 60 minutos. Hoy hablaremos de activismo medioambiental, digamos en general, pero de una cosa muy en particular que nos tiene a todos hablando solos, y es el famoso radar del SIBE en la zona de Guinate. Hay novedades, nuestra compañera Paola Delgado luego nos las cuenta, y hablaremos con una de las personas que se ha concentrado ya, lleva dos concentraciones ciudadanas en el entorno del Mirador de Guinate, y es una de estas personas anónimas en las que, mientras a lo mejor ustedes o yo, o mucha más gente, estamos viendo la serie de Netflix correspondiente, que puede estar recogiendo latas, limpiando el entorno, y dándose pateos por ahí, por el medio, para que todo esté más o menos en orden, que es lo que deseamos todos, que esté en orden una isla como esta que reserva de biosfera. Se llama Montserrat Cuevas y ya nos acompaña, ¿qué tal Montserrat? Muy buenas. Hola, buenos días. Enseguida hablamos con usted, un momentito, vamos primero a poner el reloj de la actualidad en orden, como cada día con Paola Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal Paola? Muy buenas. Buenas Jaime. Así que, bueno, yo también veo series Netflix en lugar de estar recogiendo latas por ahí. Yo reconozco que también, lo reconozco. Algunas recogidas así, cuando vamos por ahí, con la familia y todo eso. O por lo menos nos las tiramos. Eso es, al menos soy de los que no ensucio, o procuro no ensuciar, es lo que tiene vivir en el campo. Bueno, enseguida hablamos del tema del SIBE, pero antes, noticia que me imagino que va a aliviar a no pocos autónomos y empresarios, pequeños y medianos empresarios, que es la inmensa mayoría, a fin de cuentas de la economía en las islas, que ya a partir de mañana van a empezar a recibir las ayudas prometidas por la falta de ingresos o por la diferencia de ingresos con motivo de la pandemia, del tiempo que tuvieron que estar cerrados. Son esos famosos 1.144 millones de euros que ya aquí nos había dicho el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, y el propio presidente Ángel Víctor Torres, que iban a llegar y desde mañana llegarán. Trasladar que en el día de hoy se ha publicado la resolución que hace llegar a las empresas, más de 20.000 empresas de Canarias, todos los fondos que a través de los ministerios de Economía y de Hacienda han llegado a Canarias, que son 1.144 millones de euros. Es la comunidad que más fondos recibe de todo el país, es la primera comunidad de toda España que hace llegar todos los fondos que han llegado a Canarias, que han llegado a su territorio. Y por tanto, yo desde aquí felicitar la labor que han hecho las consejerías afectadas, Economía, Hacienda, todas las demás, las Cámaras de Comercio, que han sido también clave para la traslación. Y mi felicitación a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores de esas empresas que lo han pasado, aún lo siguen pasando mal, pero que tienen un importante alivio con estos 1.144 millones de euros que teníamos, la obligación en Canarias de gestionarlos bien, de hacerlos llegar a la sociedad, hubo quien dudó, y sin embargo van a llegar hasta el último de los céntimos que recibe Canarias al edario público. Todo lo que ha llegado a la Administración canaria se devuelve totalmente a la sociedad para mantener empleo y generar el empleo en el año 2022. Bueno, y en el modo en que se llevará a cabo estos años, ¿no? Ya se entreguen. Bueno, pues se suele decir que las cosas de Palacio van despacio porque llevan sus trámites y sus cosas, pero al final ojalá lleguen todavía a tiempo y no pille ya a nadie sin remedio este tipo de situaciones de la economía. Y mientras ahora hablaremos de ello, en la entrevista nos vamos a detener, hay novedades en torno a la ubicación o no ubicación del radar en el mirador de Guinate, porque el Ministerio del Interior estaba a la espera de un papel que le tenía que mandar el Ayuntamiento de Aria, el papel lo ha mandado hoy, ¿no? Sí, sí, a ver, por fin, voy a decir por fin, porque yo creo que ya es un gran paso, tras informarnos e investigar un poco acerca del tema, nos hemos encontrado con dos versiones que son aparentemente iguales, que coinciden. Y eso creo que ya es un gran paso. Y digo porque son de partes diferentes. Por un lado, el senador por la isla de Lanzarote y La Graciosa nos ha comunicado, pues, como bien comentas, que el Ministerio ha paralizado las obras, ha cedido de momento, porque es importante decirlo, de momento, y digo de momento porque tiene un plazo el Ayuntamiento de Aria, y así lo ha dicho el propio Ayuntamiento, de siete días, se ha comprometido en un plazo máximo de siete días, a mandar toda la información correspondiente con la firma del propietario y demás, para que la cesión de ese suelo sea oficial, es decir, que pueda paralizarse de forma definitiva esas obras y trasladarse a otro lugar. ¿De qué lugar hablamos? Pues, como bien había comentado ya el alcalde accidental Daría Víctor Robaina, no sé si podemos verlo por las imágenes, pero es por la torre que hay, que sabemos que hay, la torre de transformación telefónica. Ahí a la derecha, digamos, ¿no? A la derecha de las pantallas, donde estoy yo, hay una torre de telefonía, me parece que... Sí, de telefónica, sí, ahí arriba, justamente. Bueno, pues, hay un terreno, ¿no? Y se trataría de establecerlo en esa zona, es decir, no afectaría lo que es la zona central del mirador. Y, bueno, como bien digo, es un gran avance, coincide la versión del senador con la versión del alcalde accidental Daría Víctor Robaina, nos ha comentado que hoy mismo ya había enviado un borrador, ya se lo habían aceptado con cosas que tenía, pequeñas cosas que había que corregir, y hoy mismo ha firmado y ha enviado, enviará a lo largo del día de hoy, el decreto definitivo diciendo que se compromete en un plazo de siete días a cerrar completamente la negociación, digamoslo, con el ministerio y, por tanto, con el propietario de este suelo para que de forma definitiva se puedan trasladar las obras a esa zona. Bueno, tenemos más cosas que contarles y se las vamos a contar, pero claro, es que nos viene esto al dedillo para hablar con Monserrat Cuevas, que ya la hemos presentado al principio y que sigue aquí con nosotros. Monserrat es usted una de esas personas, centenar de personas aproximadamente, bueno, me da igual, aunque fueran tres, que han ido ya las dos veces que se ha convocado al mirador de Guinate a protestar por el hecho de que un espacio tan bello, con tantas posibilidades de visión, pues se viera interrumpido de repente por meter en mitad del mirador un radar, el radar del SIBE, y yo creo que en eso nadie estaría, digamos, de acuerdo. Lo que acaba de escuchar, que le dice Paola, le tranquiliza un poco más, les tranquiliza, porque no está aquí, digamos, en representación de un montón de gente. Evidentemente, la noticia nos tranquiliza a todos, pero no debemos bajar la guardia, porque si algo se ha demostrado en todo esto es que las administraciones, cuando les conviene, se ponen muy de acuerdo y muy rápido, pero cuando creen que nadie se está enterando, no hacen absolutamente nada o no se tramitan las documentaciones correctamente, nadie lo hizo mal, pero el agujero de casi 25 metros cuadrados con medio metro de profundidad está en el mirador de Guinate, que da la sensación de que piensan que no nos enteramos. Y eso es lo que tenemos que cuidar. ¿Cree usted que si, digamos, no hubiese habido esa protesta de ustedes y luego el eco mediático que ha tenido esa protesta y que este asunto haya aparecido en los medios de comunicación, esta cuestión ya estaría visto para sentencia y unos que no dan terreno, los otros que no lo piden, los otros que dicen no me enterarán, o yo no mando el papel, no lo mando, ¿ya estaría en ese agujero de 25 metros cuadrados el cacharro montado? Probablemente todavía no, porque seguro que a última hora no se hubieran aclarado, porque el propietario no hubiera dicho que sí, no habría dicho que sí como se había dicho que sí y que había dicho que sí, ¿en qué quedamos? Seguramente todavía no estaría aquel monstruo allí en medio instalado, pero lo que sí que es seguro es que si no hubiéramos estado con toda esa gente que nos ayudó, con la atención a las convocatorias, con esa movilización que hasta nosotros mismos nos quedamos parados de tanta gente que vino, seguro que seguiría adelante. Claro, y usted a raíz de lo que ven los medios, como yo le decía, que las versiones que tuvimos por parte del alcalde, actual alcalde, alcalde de la Ciudad del Ayuntamiento de Daría, por parte del senador y demás, porque era un debate que comentábamos nosotros aquí, al final los ciudadanos cuando escuchan tantas versiones diferentes y al final tienen todos un motivo común por el que manifestarse. Yo no sé si también acudieron a la manifestación, el alcalde o quien fuese el ayuntamiento, si les comentaban cosas y ustedes se las creían, si veían por un... En fin, ¿cómo sobrellevaron todo esto? Porque al final son muchas versiones las que se escucharon. Sí, y supongo que el pueblo, nosotros, la gente de Lanzarote, no somos tontos, y sabíamos que se estaban haciendo cosas, pero hasta que las cosas no salen a la luz pública, a ver, la alcaldesa y el alcalde accidental que tenemos ahora acudieron a la primera manifestación. Sus explicaciones eran, es que la política es tan complicada. Por otro lado, es que la documentación se mandó y no sabemos por qué no se recibió en Madrid. Cuando los que estábamos ahí, que habíamos... Los que convocamos a las personas que nos acompañaron, habíamos ya investigado un poco y sabíamos que las cosas no eran así, no te queda más remedio que o te das la vuelta y no dices nada por respeto, o si les tienes que decir algo, tiene que ser algo muy gordo. ¿A la segunda ya no fueron? Sí, a la segunda vino Chasira Sinó, se embarazaba, lo de sentarse no se apoyó, se sentó en el suelo, la fotografía chilló, no, a la segunda vino Víctor Robaina solamente. Y Víctor Robaina recibió por parte mía, no voy a negarlo, unas críticas muy directas, quizás me pasé un poco, pero yo esperaba que se levantara y diera una explicación en público. Y esa explicación en público no llegó. ¿Qué es la explicación que hoy...? ¿Qué es la explicación que hoy ha salido? Es decir, si nos hemos equivocado, si hemos mandado una documentación no correctamente, señores, estamos de acuerdo todos en que el SIBE no se tiene que poner aquí, vale, vamos a intentar arreglarlo, les prometo y les agradezco que están ustedes todos aquí y que gracias a Dios entre todos nos hemos dado cuenta de que el SIBE no va a ir aquí. Es que aquí estamos hablando de un montón de cosas, el hecho de que los políticos puedan reconocer, pero oye, pues me he equivocado, Víctor lleva tres días de alcalde, las relaciones entre un ayuntamiento y un ministerio tienen que ser, digamos, algo muy serias, ¿no? Sello, firma, protocolo, no sé qué va. Víctor Robaina hace muchos años que es el técnico de urbanismo del Ayuntamiento de Aría, es decir, sabe de qué va. Claro, a mí en este caso lo que... No le estoy echando la culpa a él, ojo, ¿eh? Estoy echando la culpa, no le estoy echando la culpa a nadie. Porque además ya podéis ver que cuando un tema estalla en los medios, entonces resulta que... No, la culpa no es mía, la culpa es del otro partido y la culpa es del otro partido. Una especie de... Entre todos la mataron y ella solo se murió, eso lo dije el otro día en la manifestación y lo repito porque es que además dibuja exactamente... Pero yo tengo otra teoría que ya la gente que me ve de tantos años ya se la sabe de memoria, que en este mundo todo lo ha hecho alguien. Ahí está. Menos el embarazo de la Virgen que dicen que fue una paloma, todo lo demás lo han hecho personas. Entonces es cuestión de ir buscando y al final encuentras quien lo ha hecho y eso no quiere decir que tengan que fusilar a nadie. No. Es decir, oye, mira, pues mira, oye, pues lo siento, me faltaba un papel y ya está. Y además con el tema tan delicado y complicado por el que se instala, se tiene que instalar un civil. Ahí está. Por el que lo declaran por emergencia porque al final desviamos el foco de atención. Al final ya nadie habla de eso. Exacto, nadie habla de eso. Nos centramos únicamente en la ubicación que por supuesto que es fundamental que no hagan ese atropello a ese balcón tan bonito que tenemos de ese mirador, pero al final este pleito político de unos y otros hace que desviemos el foco de atención y no nos centremos. Vamos a ver, este sí se declaró por emergencia por algo. Es decir, se hace para la seguridad porque están muriendo personas que llegan en patera constantemente porque desafortunadamente es casi el pan de cada día aquí en la isla. Y al final todo esto, estos pleitos políticos de quién es la culpa, de quién no es la culpa, yo lo hice antes, yo lo hice después y a mí que es mi punto de vista, que el Ayuntamiento de Aria nos está comentando, concretamente el Víctor Robaina, que les haya dicho a ustedes que la documentación se envió, pero que no saben por qué llegó, cuando realmente sabes que esa documentación, con esa documentación el Ministerio no podía hacer absolutamente nada porque no había nada oficial, pues perdóname, pero cuando se trata de un tema tan delicado me parece... Y hablando de un tema delicado, si me permitís, ese SIBE, ese aparato que hay dentro de ese contenedor, lleva, si no me equivoco, y creo que me equivoco, más de seis años metido, en un almacén, es decir, aquello funcionará. Y además, ese SIBE colocado en ese nuevo sitio que dicen, que total son unos cuantos metros, pocos más atrás y más a la izquierda de donde tenían previsto, ahí no molestará tanto, pero no detecta todo el espacio de mar que tiene que detectar. Cuando llegan pateras a la zona norte, a Órzola, esa llegada, ese SIBE no la va a ver. Y el año pasado, en noviembre, murieron nueve personas. Pues eso sí. Claro, es que el... perdón, es que el Víctor lo dijo en su momento, que no era el sitio idóneo, pero claro, el suelo que tú estás poniendo a disposición es ese que está al lado. Entonces, si como ayuntamiento... El Ejército es propietario y tiene además instalaciones, a mano derecha del Mirador de Aría, del Mirador del Río, perdón, a mano derecha hay un montón de instalaciones militares, y ahí se ve todo el mar, el norte. Ya, y las cuestiones técnicas sí que se me escapan, no sé por qué sí o por qué no, pero lo cierto es que hay que colocarlo en un sitio que convengan las administraciones, que no daña el medio ambiente. Tenemos un territorio con el 70 o 75% en distintas figuras de protección, y es un tanto complejo, pero es posible, porque de hecho es posible. El domingo hay convocada una nueva concentración. El domingo hay convocada una nueva concentración. Ustedes van a ir porque como Santo Tomás, hasta que no... A ver, es que hasta que... Es que no sé si la gente lo entiende, no nos fiamos. Claro, no, no... No, yo creo que lo entiende todo el mundo. Se entiende rápido, vamos. Y nosotros le estamos pidiendo, y ha habido gente que ha dicho, hombre, pero si ya lo han firmado, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, se ha firmado un comunicado que explica unas cosas, pero decidido no hay nada. Por favor, el domingo a las 5 nos volvemos a ver. Bueno, si va Víctor, si va el alcalde, el señor alcalde, evidentemente... No sabemos, no sé. Puede llevar el papel firmado, aprovecho, ya que va, para que la gente... Sí, va a venir, sí. De todos modos, es que es lo que comentamos, ¿no? Era tan fácil decir, oye, pues es verdad que no se envió la documentación correspondiente. Y yo siempre he dicho que una cosa no quita la otra. Yo siempre he defendido que también, por parte del Ministerio, por mucho que se tenga que tener esa comunicación tan acreditada y tan informal, el Ministerio también podría tener en cuenta las singularidades de cada isla, pero, insisto en que, evidentemente, con esa documentación no se puede hacer nada porque tienen un contrato firmado con una empresa. Es claro, evidentemente. Entonces, es muy complicado. Pues seguiremos atentos a todo lo que digan y a las manifestaciones, naturalmente. Hemos contado hasta ahora las dos que ha habido y seguiremos haciéndolo hasta que esta cuestión se aclare. Aquí estaremos. Le agradecemos muchísimo que haya venido. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Nos quedaba contarles, además de otras cosas, que luego tenemos que ir a ver cómo va el tema de vacunación, porque se empieza a vacunar ya a los chinijillos a partir de cinco años, que son los auténticos valientes de toda esta historia, y si no, ya lo verán. Y hablaremos de ello, pero antes tenemos que contarles que hoy se ha presentado una nueva edición del Festival de Música de Canarias. Tenemos el honor de presentar esta 38ª edición del Festival Internacional. Las agrupaciones serán el trío Arbó, junto con el tenor Manuel Gómez Ruiz, el espectáculo de música y danza Piel con Piel, la Orquesta de Cámara de Lituania, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas con Abraham Cupeiro, la Orquesta de Cámara de París, la Orquesta Barroca de Tenerife con la Camerata Lacunensis y el concierto dirigido por Jordi Zabal con narración de Elsa López y Alexis Ravelo, en el cual estará dedicado a la figura de José Saramago, como saben, enmarcado dentro de los actos del centenario de este ilustre escritor. Como en otras ediciones, tanto el gobierno de Canarias como el propio Cabildo Insular, hemos hecho un esfuerzo importante por llevar los conciertos al mayor número posible de localizaciones de nuestra isla. Por último, y ya para darle la palabra a Jorge Pérdigón, me gustaría hacer una reflexión general, si me lo permiten. Me encantaría y aprovecho este lugar para animar a la población de Lanzarote a que compre las entradas y a que acude a los conciertos, a que ahora más que nunca sigamos consumiendo cultura. En este caso, el Festival de Música de Canarias es una oportunidad única para poder ver en directo a algunas de las mejores agrupaciones y orquestas de Canarias, España y del mundo, y no podemos dejar de pasar esta oportunidad. En esta ocasión, como decía el consejero, el Festival presentará siete conciertos en Lanzarote y un concierto en La Graciosa. Continuamos con los programas de entradas a tres euros para los estudiantes de música y personas en estado de desempleo. En definitiva, creo que nos espera un gran Festival Internacional de Música de Canarias en Lanzarote y en toda la comunidad autónoma canaria. Muchas gracias. Bueno, pues creo que nos espera un pedazo de festival con muchas oportunidades. Cada año, es verdad, que ha ido mejorando. Recuerdo cuando el Festival de Música de Canarias nos chispeaba un par de actuaciones y ahora ya hay bastantes y además viene la Sinfónica de Las Palmas, creo que he escuchado, y algunas otras muy, muy interesantes. El programa, en todo caso, esta tarde estará ya en biosferadigital.com. Vamos a hablar de vacunas, ¿no, Paula? ¿Qué es lo que toca? Sí, 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 sí. De vacunas y además que lo importante que es y que está haciendo y que la efectividad de la vacuna, por supuesto, continúa siendo fundamental. Por cierto, aprovecho para decir, Jaime, a raíz de la vacuna, que va al hilo de esto, que hay únicamente ahora mismo cuatro hospitalizados en el Molino Oroza, con lo cual el aumento de contagios diarios, de momento, no está afectando de manera negativa en el Hospital Molino Oroza, sino todo lo contrario con la efectividad de la vacuna, por supuesto. Ya lo hemos explicado alguna vez, nos podemos seguir contagiando, pero no desarrollamos los síntomas de la enfermedad. O al menos no de forma grave, efectivamente, porque estas cuatro personas están en planta ahora mismo. Ya, ya. Bueno, vamos a hablar con Begoña Hernández, que es, digamos, la responsable o la coordinadora insular de la vacunación COVID en Lanzarote. Hola, Begoña, muy buenas tardes. Gracias. Bueno, encantada de verte de nuevo. Gracias. Y hoy es para contarnos, o para contar, digamos, a las familias, que empieza la fase de los chinijillos, a partir creo que de cinco años en adelante, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahora la población diana era tener los 12 años incluidos para poder vacunarse, y ahora, por recomendación de la EMA y el Consejo Interterritorial, vamos a bajar hasta los cinco años. Con lo cual podemos decir, bueno, las vacunas llegaron hace dos horas, ya las tenemos en Lanzarote, son unos viales distintos, por tanto, los circuitos deben ser diferenciados con los adultos, y comenzaremos mañana a vacunar. Mañana, día 15, vacunaremos igual que el resto de España. ¿Y cómo va a ser el protocolo? ¿De qué manera? ¿Cómo van a llamar a las familias? ¿O qué tienen que hacer las familias que nos están viendo? Pues hay tres modalidades, como siempre, para obtener la cita. A partir de mañana puede ser a través del 012, pero desde hoy voy a dar tres números de teléfono que van a ser atendidos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde para que puedan pedir cita para sus hijos e hijas. Y el número es el 928 47 89 50 o 47 89 64 o terminado en 65. De lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la tarde pueden llamar a estos números de teléfono y se dará cita. Nosotros lo hemos articulado de tal forma que los niños se puedan vacunar en su propio centro de salud. Nos parecía indicado que su propia enfermera de pediatría y su pediatra, por si había alguna duda, estuvieran presentes y se van a poder vacunar en tres semanas en su propio centro de salud. Pero si lo desean, también pueden ir al nuevo punto insular de vacunación que se ha vuelto a reabrir hace un par de fines de semana en el centro de salud de Valterra. Allí intentaremos poner unas 700 dosis al día. Se puede pedir cita en los mismos números de teléfono e incluso hemos dejado unas horas para que puedan ir sin cita. Ven que somos totalmente flexibles y abiertos a poder aumentar la cobertura en los niños que va a repercutir al final en toda la sociedad porque es el grupo etario ya que nos quedaba por vacunar. Bueno, luego ya no sé si seguiremos bajando, pero por lo pronto sí que es importante debido a la incidencia que hay últimamente en este grupo etario, comenzar a vacunar lo antes posible. Hola, muy buenas tardes, Begoña. Hola. Desde luego, lo que estábamos comentando, será por opciones, hay muchísimas y así debe ser. Yo le iba a preguntar porque, claro, yo soy de las que confío en la vacuna, por supuesto, en la efectividad de la vacuna. Afortunadamente es muy pequeño el porcentaje que no lo hace, aunque sí que hemos dicho muchas veces que puede hacer mucho daño. Yo no sé la percepción que tienen ustedes de si hay, hombre, al ser niños, si hay papis y mamis que quizás con todo el respeto el mundo pueden tener algo de temor o de miedo. No sé si cabe lanzar un mensaje una vez más de esa seguridad y profunda efectividad de la vacuna, a pesar de que sea en ese sector de pequeñitos, de chinijos. Me gusta que me hagas esa pregunta porque, bueno, ya lo he dicho, desde hace un año llevo hablando del tema de la vacunación y la verdad que en Lanzarote hemos demostrado una vez más que somos súper solidarios. De hecho, ya hay más de un 83% de personas inmunizadas. La gente ha aceptado muy bien la tercera dosis en aquellos mayores de 60 y en los grupos de riesgo. Y yo tengo que decir que así hablando con algunas madres y padres, sí que estoy notando que va a haber un buen recibimiento a la vacunación. De hecho, me han llegado distintos WhatsApp por distintas vías que dijéramos ya qué números de teléfono iban a ser los apropiados para pedir cita porque realmente estamos notando que quieren. Además, los padres estamos acostumbrados a vacunar a nuestros hijos. El calendario vacunal infantil es uno de los que mayores coberturas tiene. Entonces, entendemos, es una vacuna más. Yo esta mañana he dado unas charlas en dos colegios. Voy a estar dando charlas hasta el 22 de diciembre a niños de 5 a 11 años para informarles a ellos que tienen derecho a saber por qué les vacunamos. Y la verdad que estoy encantada porque eran seis grupos, en el 6 Argan Alta y el 6 Titerroy. Los niños y niñas hicieron unas preguntas súper inteligentes y normales y lógicas que nos preguntamos todos y al final pregunté si pensaban vacunarse y todos levantaron la mano. Yo creo que ellos también lo están deseando. La verdad que me alegró un montón esa respuesta. Hay muchísima educación, me da la sensación en torno a esta cuestión y eso habla muy bien, tanto ya lo hemos dicho alguna vez, del área de salud de Lanzarote como del colectivo de educación, de los claustros y demás, como de las propias familias. Los pequeños se han interiorizado muy bien qué es lo que nos está pasando y cómo se puede plantar cara, digamos, y que no sea grave lo que nos pasa. Has dicho antes, Begoña, que son viales distintos, pero yo no sé si son las mismas dosis, distintas, solo va a haber una aplicación, ¿cómo va a ser? Por lo pronto la vacuna recomendada por la EMA es la de ARN, en este caso marca Pfizer. Los viales son distintos, la dilución es distinta, estos viales vienen diferenciados con un tapón naranja, la dilución también es distinta, esos viales saben que los tenemos que diluir con suero fisiológico, se pone otra cantidad de suero, y la dosis en lugar de 0,3 es de 0,2, son 10 microgramos. Lo que vamos a administrar en deltoides, en el brazo, como en los adultos, y con la diferencia de que la segunda dosis no va a ser a los 21 días, sino a las 8 semanas. Y los criterios van a ser los mismos si los niños ya hubieran pasado la enfermedad. Esperaríamos 4 semanas después de haber pasado la enfermedad y que estuvieran bien recuperados. Yo imagino que es muy importante también que se vacunen también los pequeños, Begoña, por el tema ahora también del curso, y de que también se están viendo desafortunadamente aquí no tanto, pero sí que hay brotes en los centros educativos. Sí, es una forma de que no haya tanto absentismo, porque sabes que los protocolos han cambiado, y cuando estás vacunado incluso la cuarentena es distinta, ya no hay que hacer una cuarentena súper estricta en casa, o sea que con los niños será igual, no va a ser lo mismo una cuarentena en un niño vacunado que en un niño no vacunado. El niño vacunado va a poder seguir yendo al colegio y a sus actividades y hacer deporte, que están faltando mucho, que es tan importante hacer ejercicio físico para la mente, y muchos no están yendo, los padres no les dejan ir por miedo. Pues si están vacunados es un paso más hacia la libertad de estos niños y hacia la, no digo yo que terminen las restricciones, la mascarilla, higiene, ventilación, pero un poquito, que no sean tan estrictas. Sí, que puedan incorporarse también de un mismo modo que nos hemos incorporado los demás un poco a la vida normal, a la vida de antes, aunque manteniendo la precaución. Begoña, yo quiero aprovechar, porque comentabas antes que la tercera dosis también la han recibido bien los ciudadanos, yo no sé si también va a ir disminuyendo ese tramo de edad para la tercera dosis, porque creo recordar que hasta ahora eran entre 60 y 69, ¿no? Únicamente, y a personal del río. Tenía ganas de verme a mí con la tercera dosis. Yo te veía como haciendo gestos, digo, no sé si es que me he equivocado o es que le he... No te han dicho 60, pues déjalo. Bueno, pero la pregunta es básicamente si va a ir disminuyendo también ese tramo de edad. Yo también quiero que me llegue. Por lo pronto no han dado instrucciones para que bajemos de los 60 años. Por lo pronto no. Yo creo que ahora estamos metidas en el tema vacunación pediátrica y a lo mejor cuando nos han llegado bastantes dosis, muchas dosis, estamos súper contentas porque vamos a poder hacerlo en tiempo récord, aunque el 3 de enero nos vuelven a enviar más viales. Y no sé, no sé si vamos a simultanear con menores de 60 o no nos lo han indicado todavía. Por lo pronto seguiremos con las terceras dosis mayores de 60 y con los niños. Está bien, no pregunten mucho. Una cosa, me pasa una pregunta. ¿Para los niños es el mismo certificado que para los adultos? Es decir, una vez, se supone que cuando estén vacunados los niños también tendrán que descargarse el certificado COVID y todo eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 lo mismo. Espérate, que me están... Y dos. Hay gente que se falsifica el certificado. ¿Hay constancia? ¿Cómo se persigue eso? ¿Qué país es este? No lo sé, no me consta, no lo sé, la verdad. Oye, a mí lo que ya terminamos, lo que me apetece mucho preguntarte, Begoña, yo sé que tú no tienes la respuesta, pero por si alguien ahí adentro en el área de salud de Lanzarote lo van hablando, los técnicos, los que entienden, los profesionales. ¿Se va a acabar esto algún día o pronto? Ojalá tuviera la respuesta. A ver, ahora vamos a hacer, esto va a ser un hito, vacunar a los 11.000 niños. Claro, es que no podemos hablar solo de Lanzarote, es que es una pandemia. Es que por mucho que nosotros queramos correr, el bicho es aéreo y se mueve. Entonces aquí lo llevamos un montón de bien, pero no depende solo de nosotros. Ahora sí que vamos a, la cosa tiene que ir a mejor, porque como bien decía tu compañera, la vacuna no evita que te enfermes, evita las complicaciones. Y sí que es verdad que una persona vacunada infecta mucho menos. Si ahora todos estos niños también, ojalá que hayan buenas coberturas, que yo estoy segura de que sí, también los vamos a vacunar, pues esto tendrá que tener un fin. Esto tiene que tener un fin, pero no tengo la respuesta. A mí me gustaría nada, decir solamente una bobería, porque nosotras aquí en Lanzarote somos así, somos un poquito, no sé cómo decirlo, si especiales o más, o que nos gusta hacer las cosas a lo mejor con un poquito más de calidad. Y parece una bobería, pero teniendo en cuenta que son niños y niñas, y que algunos son pequeñitos, tienen cinco años, pues hemos articulado un material para que los centros de salud estén decorados con globos, con fotocall. Ponerles un sello como recompensa, que se ponen la vacuna. Y eso que los padres sepan que lo vamos a hacer con todo el cuidado del mundo, que son nuestros niños y nuestras niñas, y que vamos a intentar que sea lo más agradable posible. Genial. Yo me acuerdo cuando las mías eran pequeñas, salían de la escuela infantil con una pegatinita verde aquí, que habían hecho algo bien. Pues sí, las tenemos, sonrisas. Seían flipados, claro, este tipo de cosas. Sí, sí. Esas cositas a ellos les gusta, y se hace más agradable el proceso. Me viene a la cabeza cuando van, que yo hasta hace mucho, sí que hace tiempo ya, cuando iba, que siempre he tenido que ir a hacerme las pruebas de alergia, y en lugar de hacerte simplemente los pinchazos, te hacen los dibujitos. Es decir, esto como, lo que debería ser complicado, te lo hacen agradable. Sí, más agradable. Humanizar, darle el toque humano. Sí, sí. Begoña, pues muchísimas gracias. A ustedes. Hasta la próxima. Gracias, buenas tardes. Venga, gracias, te digo. Pues nada, digo yo que a los mayores no pueden... A mí se me ponen pósters del Barça en el Centro Salud. Yo me pongo la tercera dosis. Te pones la tercera dosis. Yo no, yo huyo. Seguro. Venga, un Belén. Hay muchos, hay muchos Belénes. El de Tías, el de Yaiza, el de no sé qué, la ruta de los Belénes, todas las familias vamos a dar vueltas por ahí. Pero dentro de las casas también se hacen nacimientos, Belénes, decoraciones navideñas, y en el magazine de Ove se han introducido dentro de una de estas casas. Bueno, la idea surgió porque yo he estado siempre acostumbrado a hacer Belénes y siempre los he hecho dentro del interior de mi casa. Vienen en el salón, vienen aquí en la parte de atrás del patio, pero dentro de la cocina, aquí en un lado. Y entonces digo, pues bueno, como ya teníamos ya muchas cosas ya preparadas, digo, pues nada, pues vamos a ponerlo, lo ponemos fuera en el patio y así lo ampliamos y los niños pues ya lo ven así, la gente que vienen a visitarlo pues también lo ven aquí fuera. Y la verdad que se alegran bastante en verlo porque cuando está encendido el portal la verdad que sí que es bonito. Y la verdad que me surgió de eso porque a mí siempre la verdad que me ha gustado de hacerlo, de querer hacer cosas que uno mismo hace, ¿no? No cosas que tú vas a la tienda y compras, porque una vez que lo compras, sí, lo montas, pero no tienes la ilusión que cuando tú te pegas a lo menos dos o tres meses haciendo el portal y haciendo lo que te gusta. Porque tú si miras que te falta una figura por aquí, pues vas y la pones o la compras, pero siempre con la ilusión de querer hacerlo siempre bonito, que a la gente le guste, ¿sabrá que sí? Porque yo ahora mismo con este portal llevo casi tres meses ya preparándolo, todo el portal para acabarlo, lo que prepara, todas las figuras, las casas, los castillos, el volcán, todo. O sea, todo lleva un proceso y ese proceso puede ser tres meses ya casi que llevo con el portal preparándolo, ¿sabrá? Entre familiares y amigos, vamos, la gente de la calle que viene, la gente ajena a la vivienda y a la familia viene y se queda encantada, vamos, que sale, se va ilusionada, te digo la verdad. Y la verdad que a la familia pues es exactamente igual, porque la familia viene, están aquí, están viendo el portal, le ponen un poco de música y entonces todo eso es un proceso que lleva una alegría en estos días de efectividad. Pues Melquiades, ole tú, ole tú, y quien te haya ayudado y todas las personas que en su casa se preocupan de hacer nacimientos más allá de creencias o no creencias, pero curros de estas características que es fenomenal, ¿no? Eso habla bien de la gente que sigue siendo maravillosa, desde luego. Incorporamos a esta mesa de trabajo a Domingo Rivero y a José Ramón Sánchez, periodistas, ¿qué tal? Domingo, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Domingo, José Ramón, muy buenas. ¿Ya llevo el primperán cuando vaya al centro de salud que vas tú? Ah, claro, sí, por los pósters, ¿no? Claro. No, pero tú puedes pedir tu sala habitual, ¿no? Pero claro, si tengo que pasar al lado de la tuya. ¿Sala mafia? No, no. Escúchame, oye, viendo esto, yo siempre tengo aquí un guión y unas cosas y me apunto cosas, ¿no?, para que de hablar, pero claro, después la realidad te cambia todo el guión. Entonces, ¿nacimientos en casa, árboles, son ustedes de hacer como Melquiades, de currárselo o cualquier cosilla? Yo soy de iniciativas a los de la casa. Tú delegas, ¿no? Yo delego en los chiquillos, en la mujer. Es decir, que ya no se hace. O en Papá Noel, o en los reyes de agua, o lo que quiera venir. Con la edad de tus chiquillos, poco Belén se diría que hacer. Yo me encargo más de los vinos y ese tipo de cosas. Bueno, también está bien, es importante. Pero no pones árbol, algo pondrás, tío, ¿no? Sí, mucho ánimo, mucho yo y muchas ganas de hacerlo bien. Sí, sí, eso lo pongo todo. Pasapalabra me da a mí la sensación que me está queriendo decir. No, lo que iba a decir es que tengo las figuritas del Canarias 7. Esa es la que pongo yo, la del Canarias 7. La verdad es que fue una de las buenas iniciativas. Esa sí que lo tengo. Cuando se regalaban cosas en los medios de comunicación. Lo que pasa es que luego tenemos en casa, y no sé si almojamos, porque además me están viendo para hablar como una cama diciendo, pero este que está diciendo... Yo voy a sacar una foto de mi nacimiento. Quiero decir, siempre es la discusión de saber cuándo lo ponemos. Ese es el puente de la Constitución. Porque claro, dicen que el 6, en casa ya decimos que incluso más allá del 8. Y en realidad hemos hecho gestiones, está pasado el fin de semana, incluso el domingo. Yo porque este año el 6 estuve fuera y lo pusimos este fin de semana. Pero hay quien lo hace en noviembre, ya que dirá. No, sí, sí. Seguía por la fecha en la que aparecen las cosas en las tiendas de Navidad, lo pones desde verano. Casi septiembre, octubre. Y el de Canarias 7 regaló dos años, me parece, seguidos. Y yo pongo los Reyes Magos mezclados, no sé, porque además no se sabe. Es un nacimiento canario muy bonito. Supongo que mucha gente... ¿Qué pones tres o cuatro? Los que haya, los que queden con cabeza. Incluso los que vayan con de la... Porque además, en lugar de regalar los de plástico, eran de... No, pero yo digo, por si llega algún agregado de estos últimos días. También. ¿En tu casa árbol y esas cosas o no? Yo, pues que si ya te he dicho que soy como el Grinch, es el que... Si yo soy un poco el Grinch de la Navidad. Ya lo sabes, sí, sí. Eso hasta que entran chiquillos en los hogares. A ver, sí que... Cuando entran chiquillos aquí ya... A ver, yo porque me independicé hace poco y como si el Grinch no pongo nada, pero sí que es cierto que me traslado a casa de mis padres y demás y como tengo sobrinos, evidentemente, vivo la ilusión de la Navidad con ellos. Pero mi casa poco. Pero claro, ya si hablamos de Melquía, de la NBA. Eso es otro nivel. Pero hay muchísima gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay muchísima gente que en sus casas, bueno, de hecho hay un concurso en ARIA, en Trevice, creo que hay. Sí, sí, en Titerroy también, creo. Y hay muchísima gente que se lo curra, ¿eh? Que se lo curra, así que... Oh, pero yo, una época que un poco también, ¿no? Pero es eso, es porque te empujan, cuando los niños son pequeños, te empujan, te hacen ir al campo a por hierbas y a por arena y a por jable y a hacer un río y... Pero hay mucha gente aficionada sin la necesidad esa de los niños, ¿eh? Que le gusta mucho, o que de por sí le gusta mucho el tema de decoración y demás y la Navidad es una época en la que aprovechan también, pues, para hacer este tipo de portales. Pero sí es verdad que hay mucha gente, ¿eh? Mucha gente que esa tradición la mantiene. Luego hay gente que también se viene arriba y al final, no digo que sea el caso de este señor, desde luego que no, pero la gente que a lo mejor pone jardincitos frente a su casa, ocupando espacios públicos, va creando un jardín y un jardín más grande y un jardín más grande y te monta allí al final una especie de parque. Bueno, cuando viene el ayuntamiento va a decir, aquí tienen que ir dos aparcamientos. Y volviendo a la parte enológica de la Navidad, por si alguien me quiere echar una mano, no encuentro botellas de bebu a Diego de Lanzarote de este año. ¿Por si Diego? Sí, a mí es que me encanta. Sí. Pues no, no consigo, si alguien me puede echar una mano... Pues, como lo llamas al Consejo Regulador y pidas una cuña por ahí. Bueno, pensaba que ibas a decir ahora, como el chiste, que el tal osobao, que adoptas animales por Navidades, el que tenga cigalas, carabineras... Ah, no, eso, por supuesto, es que eso ya será por descontado. Es que por un momento va a hacerse la cena de Nochebuena aquí. Bueno, hoy ya que estamos hablando del tema Navidad, lo ha sacado en el Canaria 7, con ánimo de informar, no de crear, me imagino, ninguna por Navidad. Sí, no, la cesta, lo sé. El cabildo va a comprar cesta de Navidad para sus trabajadores. Yo entiendo que eso es noticia, y lo vi ayer, lo valoré. No, lo digo porque... Pues el cabildo va a emplear este año, va a invertir algo más de 41.000 euros en adquirir 77, 75 sextas, y también en la información, porque luego he visto por ahí versiones un poco con mala baba, digamos. Digo que haya abierto que en otros años, ya hay antecedentes, muchísimos de los trabajadores donan todo lo que reciben a entidades benéficas. Con lo cual... El año pasado hubo polémica, pero porque fue coalición canaria que acusó de comprar cestas cuando ellos, y dijeron que ellos nunca la habían hecho, y ellos sí que la habían hecho, o un rollo así pasó, no me parece. O en los centros. O en los centros, o en los centros. En los centros fue, ¿no? Exacto. Pero hay que decir que, por ejemplo, en el ayuntamiento de Arrecife... Y en el que te compras no están los cestos, por cierto. Cuando la famosa crisis económica, que en muchísimos lugares se decidieron no regalar, dar cestas de Navidad a los trabajadores, hubo alguno, en el caso del ayuntamiento de Arrecife, el comité de empresa que denunció, porque era un derecho adquirido y recogido en el convenio. En el convenio, claro, claro. Y entonces ahí tuvieron que seguir. Entonces, hay algunos sitios que los comités de empresa llegaron a un acuerdo, es decir, al cabildo o a los ayuntamientos, no regalen cestas, y ese dinero destínenlo ustedes a tal sitio. Pero incluso hay convenios en muchas empresas que la cesta se cambia por un ingreso extra en la nómina de diciembre y ya está, y eso pasa en muchas empresas. De todas formas, yo digo, es que todo esto, a mí me parece el chocote, el chocote del dólar. Hombre, la traducción en instituciones públicas es aquí el debate, es decir, no es lo mismo que tu empresario, tu empresa se gaste... Estamos hablando de una empresa que tiene un presupuesto anual de 180 millones de euros. Pero el dinero es nuestro, ¿eh? Sí, 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 pero siempre se ha hecho... Pero siempre se ha hecho derechos que los que los privados, a fin de cuentas. Sí, pero bueno, no, tiene los mismos derechos, sí, pero para determinar las cosas. A ver, derechos y deberes. Claro, claro, pero que tú recojas... Que cumplir unos menesteres... Que tú recojas en un convenio colectivo que tiene derecho a una cesta de 50 y pico euros... Es que aquí, hubo un momento aquí que ya no sabían ni qué poner en los convenios colectivos. Eran dos cestas. Parecía el catálogo de Ikea, que todo te gustaba, de tanto renegociar convenios colectivos. ¿Cestas sí o cestas no? Yo... Yo estoy un poco con Mingo. ¿No? No. No lo veo... No veo el por qué, sinceramente. Y creo que sí que se puede destinar de otra forma o a otra... ¿De Grimm's? Pero... Ya, es que es lo mismo que con las luces de Navidad. Yo sé que soy un poco... Bueno, ya lo hemos comentado. No, yo no he dicho que no. No, pero sí que he dicho que no hay una necesidad tampoco de gastarse algo como hacen en muchos lugares, que es algo escandaloso. Y más con la época que hemos pasado. No he dicho que no. Sé que ayuda a los comercios, sé que mantiene la ilusión, por supuesto que sí. Pero un punto intermedio. Porque hay lugares en los que es algo escandaloso y creo que tampoco hay necesidad de gastarse esa cantidad de dinero. Porque además cuesta mucho dinero. Bueno, de todas formas, hay muchas ciudades ya que el coste de la luz, del dinero, del dinero ese, corre a cargo de los empresarios. Estoy justamente... Claro, es lo que el otro día estábamos hablando. Sí, le he mandado a mis compañeros justo una fotografía de... A ver si nos atimo ponerla, si no ya la explico. En un barrio de Barcelona, en este caso. En las grandes ciudades, los centros están siempre llenos de luces. Y los barrios, igual que en Lanzarote, que en Arrecife, un poquito menos. En Arrecife, un muchito menos. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que se les pide a los gremios de los tenderos, ¿no? A las tiendas, a las cámaras de comercio, a las asociaciones, que colaboren con el ayuntamiento. Oye, tú quieres tener luces de Navidad en tu calle. ¿Cuántas tiendas hay en tu calle? Veinte. Si los veinte ponen un poquito de dinero, más el que ponga el ayuntamiento tendrás tu calle, que parece aquello el centro, ¿no? Bueno, y claro, entonces el tendero dice, vale, y entonces, ¿a cambio de qué, no? Puede decir, bueno, vamos a ver esta foto que han puesto en los escaparates de un barrio de la periferia de Barcelona, que se llama San Andreu del Palomar, que está... Ponen esta pegatina y dice, establecimiento colaborador con la iluminación de Navidad. Y abajo está el sello del ayuntamiento de Barcelona y demás. Es decir, es una chorrada. Pero bueno, tú vas por la calle y vas viendo que hay luces de Navidad y luego ves en el escaparate que esa tienda, que era una dulcería, por cierto, espectacular, vamos, casi no salgo de ahí, y te están diciendo que ese establecimiento ha colaborado. Y eso es una forma de hacer ciudad, de ser cívico también. Vale, pero yo voy a ir más allá. ¿Los impuestos para qué sirven? Bueno, depende de qué tipo de impuestos. Yo quiero decir, si yo pago mis impuestos... Te pago para que te arreglen las aceras, para que te arreglen las carreteras, pero no para ponerte luces de Navidad. A ver, pero es o todos o ninguno. O sea, en el centro sí y en los barrios tienen que pagarse... Por eso te estoy diciendo que a lo mejor tú dices, vas justo al centro de Madrid y todas esas grandes multinacionales que ganan unos dinerales que no vean, a ellos les ponemos todas las luces y a los pobres de los barrios con su tienda pequeña, ¿no? Tenemos que ver si el montaje de violenes populares públicos, las luces, son efectos de llamada hacia las personas. Porque si es así, entonces, ¿eso qué significa? Que si esas personas están por el entorno, probablemente tendrán más fácil el comercio, el que esté más próximo, tener clientes que si no es así. Pero es que si entramos en esa dinámica, es decir, por ejemplo, los que no profesan la religión católica y que pagan impuestos, igual que la profesa, me está diciendo ahora mismo, ¿para qué montas un velen católico si yo pongo mis impuestos y soy judío, musulmán, budista, o ateo, agnóstico, lo que tú quieras? Es que... Y como es un montón de temas... Por su cuenta, tiene los famosos espectáculos de cortilandia. Sí, pero me refiero en el entorno, en el entorno de esos grandes centros comerciales. Pero si lo conoces, pero ¿qué haces? Es que se monta tal mare magnum de gente todos los días, a todas horas, que luego esa gente además entra en el cortilandia. Dinamizas, dinamizas. Dinamizas el... ¿Te parece mejor lo del cartelito este que los comercios? Hombre, a mí lo del cartelito me parece muy bien, pero como ven con gente como yo, pues te diría, me da igual que no me voy a ganar. Una tienda, una mercería, y viene por ahí el concejal, hola, ¿puedes poner mil euros para luces de Navidad? Le digo, no, yo pensaba poner una lucita aquí y ya está, no me iba a gastar... No, pero no, no, fuera de broma, que... A ver, que yo imagino que me estará viendo gente súper apasionada de la Navidad que estará diciendo, esta chica está loca. No, 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 a ver, que yo he dicho que no estoy a favor de que se desaparezca la iluminación de Navidad y los belenes, he dicho simplemente que se debería de invertir una cantidad razonable, porque hay lugares en los que, en fin, y después de la época en la que venimos me parece un dinero un poco escandaloso. A mí me parece que eso... Pero no desaparecer, por supuesto que no. Que los comercios pongan también sentirse parte de la ciudad, es verdad que la ciudad tiene que ser amable contigo, o sea, por ejemplo, hay ciudades que machacan a los comercios y que machacan a los ciudadanos, dice yo voy a poner qué, pero es lo de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Es decir, hay comercios que, tú imagínate que tengas la calle limpia, seguridad ciudadana a tope, que puedas aparcar bien, que tal, entonces esa calle esté llena de gente y te compren en tu dulcería, y compren mucho, pues cuando llega Navidad dices yo te devuelvo dinero, perfecto, porque lo estás haciendo bien. Ahora, si te maltratas, si no tienes luz, no tienes acera... Es que yo eso lo veo muy bien, lo de colaborar y sentirte, pues eso, parte de algún modo de la administración y de la ciudad, efectivamente, y que colabora. Pero yo estoy conmigo en lo que comentaba antes, de que también aquí no se trata de... A ver, es una frase muy manida, pero no se trata de hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, quiero decir que no se puede concentrar todo en el centro de la ciudad porque es lo más bonito y porque es por donde más pasea la gente, porque como dices tú, pues por poner un ejemplo, que dijiste es mercería, la mercería de la esquina, del barrio, de no sé qué, también tiene derecho a que de algún modo llamar la atención de los ciudadanos y tener luces para que lleguen a ese lugar, ¿me explico? Entonces, quiero decir que debe de ser proporcionado. Se me pone que aquí las luces tienen que llegar todo el año. Dicho sea de paso, qué grandes comercios son las mercerías, y lo digo con conocimiento de causa. Espectacular, o sea, motones, cremalleras, no sé qué. Cosas que no se encuentran ya en... Bueno, en algunos comercios muy grandes que no voy a nombrar, pero que la mercería de barrio... Totalmente de acuerdo. Es una joya. Yo sé decir, José Ramón. Que también podemos llegar, por ejemplo, motivar a los comerciantes a que hagan concursos, por ejemplo, de ver quién hace el mejor pelén o la mejor iluminación. Y se premia. ¿Y eso qué hace? Pues de algún modo invita a ese tipo de circunstancias. Y que además no solamente tiene que ser en navidades, lo puedes extrapolar a cualquier otro periodo del año y con todo tipo de simbología. Y en esto podemos estar en la religión musulmana, que si quieres hacer el ramadán, pues lo que toque. Si quieres hacer el sábado, pues lo mismo. O sea, es que... Ya está. Venga, siguiente punto en el orden del día y que nos sigue... Y te voy a decir que hay una imagen a colación de esto. ¿A mí solo? Sí, para que si lo puedes pasar también al control. Y además salgo yo, que eso es lo más feo de la historia. Bueno, tú me la mandas. Mientras tanto voy planteando el siguiente tema, que tiene también que ver con la Navidad. Por, no sé si segundo o tercer año consecutivo, la alcalde de Tinajo ha comprado flejes de lotería de Navidad y la va a repartir, si toca, entre todo el pueblo. Y dice que la ha puesto en intervención del ayuntamiento a buen recaudo y con un certificado. Se nos están mezclando muchas cosas. Supongo que Suso lo habrá comprado con su dinero. Eso supone que sí. ¿Para qué la meter en el ayuntamiento luego en intervención? ¿Yo puedo ir a cualquier ayuntamiento a decir guárdeme esto? De hecho pasó en el ayuntamiento de Yaisa, con la famosa intervención de la Guardia Civil en el ayuntamiento y cuando se abrió la caja fuerte había un dinero que nadie sabía de quién era. Bueno, sí lo sabía, que era el secretario del ayuntamiento que decía que mejor guardarlo allí, que era de él, que en su casa. Bueno, que como es alcalde confía mucho en... Aprovechad de lo que es el público. A ver, lo hace todo de buena fe. Claro, claro. Todo de buena fe. Me parece que el lunes está por aquí Suso Machín y se lo podemos preguntar. La idea es... Pero hay que cuidar detallitos. Que un secretario certifique que le han dado unos números de Navidad al alcalde para si sale... Se supone que eso tendría que ser en todo caso un notario, ¿no? Sí, es lo suyo. Tú vas a un notario y tú firmas y el notario... El secretario de algún momento es el notario público. Sí, pero hombre, son para los casos del ayuntamiento porque si no entonces yo voy y le digo, mire, he firmado una hipoteca de mi casa y déjenmelo usted en el ayuntamiento que mejor que ahí va a estar en mi casa por si me roban. Sí, sí. Entonces yo creo que hay cosas que no hay que mezclar. Y luego... Un hecho que evidentemente si soy vecino de Tinajo pues oye, me encantaría que si sale la ESO me llegue a 100 euros, 200, no sé cuánta cantidad te podrá tocar por vecino. José Raya va a la cuenta. Son 8 millones. 8 millones en total, si eso es el primer premio. Creo que es el cálculo que dices. Bueno, pues un dinero y otra cosa... 6.000 habitantes, ¿no? Que son números redondos. Pues agradecemos la división. Pero está claro que es un acto populista. Es decir, evidentemente, porque estás haciendo algo que por sí toca y al final queda bien con los vecinos de tu pueblo. Es decir, en números reales, 8 millones a 6.000 habitantes redondeando, 1.333 euros para cada uno. O sea, yo por ejemplo, si en mi casa somos 4, me caen 4.000 pavos. Por eso te decía que... Si eres un vecino de Tinajo, ¿cómo tú vas a rebatir al alcalde? No, vamos a querer la oposición. Nadie. La oposición te ha callado, ¿no? No, que a mí no me parece mal. O sea, bueno, que entres dentro de sí es... No sé, populismo no, pero no... Ah, populismo es. Es decir, es una... Por eso que entres dentro de sí es populismo no vale, pero que no lo veo mal. Y eso es que no soy vecina de Tinajo. Por eso, populismo es porque... Es decir, que ahora todos los alcaldes, venga, pues, si me sale, eso es evidentemente un acto populista. Yo creo que lo único que discutimos aquí es si tú puedes guardarlo dentro de la caja fuerte del ayuntamiento y certificado si es así, porque a lo mejor estamos hablando y no es verdad lo de certificado por el secretario. Yo lo he leído en el Canarias 7 y lo que pone el Canarias 7 doy por hecho que es verdad. No, pero digo que a lo mejor habló de forma genérica y el secretario dice, no, no, perdona. No, pero habló de depositar o intervención. Hay un comunicado del ayuntamiento. Ah, ves, ¿no? El propio alcalde, sí, sí. Y dices... Dando explicaciones de esto. Vale. No vamos a decir en qué termina el número. La cuantía ya luego la suma la hice yo, eso sí es verdad. Sin embargo, sin embargo, no pusiste la foto del alcalde con... No, no, porque dicen que si publicas las fotos de los números da mala suerte. Entonces digo, pues mira. Solo por eso o por... Ah, vale. Claro, yo no quiero agafar a los vecinos de Tinajo. Te lo agradecerán, te lo agradecerán. Hay dos... Ya conmigo, ya bastante tengo yo para agafar. Exacto. Iba a decir eso. Hay dos verdades en torno a la lotería. Si publica la foto no sale y si la compra José Rá, tampoco. Sí, sí, porque... Además, lo sabe por experiencia. Porque siempre que me legan a mí ya sabemos lo que nos va a hacer. Eso está claro. Bueno, tenemos la foto que me acabas de mandar y yo se la mandaba a control. Atención, control. ¿Qué me quieres decir con esto? Eso es en Soller, en Mallorca. Y fíjate, es un... Qué bonito es Soller. Pero esa no está todo el año. Hay un pueblo que tiene todo el año de los paraguas. Vale, pero eso es... Son paraguas para el verano, para dar sombra en la calle, en el centro. ¿Pero si coges uno y te lo llevas o...? No, porque están en altura para no llegar, pero sí dan la sombra suficiente para pasear y eso lo sufraban todos los comerciantes del entorno. O sea, en lugar de poner una lona que taparía completamente el sol. No me digas que no es simpático el espacio, es digno de ver. Paseas con gusto, con gracia. Y seguro que esta calle se llamará como se tenga que llamar y acabará llamándose... La calle de los paraguas. ...al carrer de los paraguas. Sí, pues... No creo que es la calle Luna. ¿Calle Luna? Da igual, se llamará en la calle de los paraguas. Sí, tú preguntas y yo diga la calle Luna. La calle Luna, ni idea, y la calle de los paraguas. Y claro, es que ya tienes la referencia por la calle de los paraguas, no por allí y usted llegue y eso lo pagan los comerciantes de la zona. Y por ejemplo, en la mercería de Paola, tú no hubiese puesto el paraguas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso sería que la ponen todos. Claro. No hay nadie que se escaquea. Claro. Alguna habrá, pero será lo menos. Hay muchas, por ejemplo, en la calle Real hay una asociación y no tantos. Bueno, de hecho, había... Una, hay tres. Había lo que te iba a decir. Hay tres. Entonces, claro, cuando hay tres ya es más complicado hacer algo en común porque, claro, tú pones las luces y dices, eso es como el ascensor del primero y el del último, ¿no? Que el primero siempre se queja por cada uno porque nunca lo coge. Siempre está el Mr. Scrooge de turno, ¿no? Del cuento de Navidad de Dickens, que era una de las obras que más me gustaba a mí de pequeñito, el fantasma del pasado, el presente, el futuro, y el tío Avaro y tal, ¿no? Que era... Ese cuento siempre me ha fascinado y me ha gustado mucho. Bueno, y casi la última cosa, la tenemos pendiente de resolver, que no nos pusimos de acuerdo ayer y hoy la he compartido contigo. Las camisetas de una cafetería de la terminal del aeropuerto César Manrique de Lanzarote que llevan unas dependientas, por eso lo hay chicas. Es... Pone en contexto porque... ¿Sexista o no es sexista? Claro. A ver. ¿Qué venden? Cafés, bocadillos, cosas deliciosas. Y, claro, y... Entonces yo interpreto que se nos venden productos... Se refiere a los productos que venden, ¿no? Hombre, claro, es que eso... Si no ya... Por la gente que no pueda entender inglés. Evidentemente, porque... Entonces sí que sería sexista, sin duda. Por la gente que no entienda inglés, es simple, irresistible y delicioso. Exacto. Claro, y si después sales y te mojas todas, sales con la camisa mojada y sales con esta ropa. Entonces ya interpretan otra cosa. ¿Y los chicos podemos mojar también estas camisetas o no? Es decir... Que solo trabajan sin camisetas. No hay chicos, solo hay señoritas. Pero si hubiese un chico... Pues no sé. Pues sería también delicioso y irresistible. Pues... No, a ver, lo que estábamos hablando... Yo creo que hay que informarse bien, porque yo creo que es igual de malo decir que es sexista o barra machista, que no es lo mismo, pero que es sexista o machista sin serlo, que decir que no es sexista o machista siéndolo. Creo que es igual de malo... Quien lo deja abierto no somos nosotros, es el dueño o la dueña, que no sé quién es, de la cafetería. Ya, pero yo no me atrevo a pronunciarme de forma contundente... Por ello no es igual si en esas tiendas hay chicos y chicas siempre o si solo hay chicas. Yo creo que eso también cambia mucho. Es decir, la perspectiva no es igual. A ver, la persona que me lo pasó, punto número uno, le pidió permiso para sacar esa fotografía a las chicas dependientas de ese establecimiento, las chicas se prestaron... Y le preguntó a qué se refería. Eso ya las chicas no dieron ninguna opinión, pero se manifestó, dijo, a mí me parece que esto es sexista, les importaría que le sacara una fotografía y que lo divulgara, porque además me consta que eso lo han mandado a otros compañeros periodistas también. Entonces yo creo que es pertinente saber si solo trabajan chicas. Claro, pero vale, si trabajan... Yo creo que sí es sexista. Si la camiseta está hecha para todos sus trabajadores, pero tú pones ese mensaje solo porque son chicas las que la llevan, sí es sexista. Pero ¿y si trabaja un chico y lleva esa camiseta? Por eso te estoy diciendo... Da igual, da igual quién sea ahora. Ya no sería sexista, ¿no? Hombre o mujer. Sería sexista. Sexista. Lo que no machista. Sería sexista, pero de los otros sexos. Me refiero al concepto que manejamos de sexismo en el sentido de chica. Si es el lema de la empresa que... Claro, por eso. ...o no, aclararlo. Eso es lo que yo he preguntado. Pero yo casi prefiero que se ponga eso en el producto y que la persona que me atiende si acaso pueda llevarle el logotipo de la empresa. En todo caso, hay también otro debate y es que, al final, los trabajadores... También queremos ver... Los profesionales tienen que ser eso, profesionales. Si no, hombres marketing o mujeres marketing. Que digo que estamos quizás buscando fantásticos de la castilla. Eso sí. El que sale de una conocida marca de donuts, vestido de donuts por la calle, repartiendo panfletillos, pues también me parece mal. ¿Entiendes? O sea, no sé. Que no hay de eso. Anda, que no hay de esto. Exactamente. Es que casi todos son así, de hecho. Les ponen el disfraz de lo que venden. Pues ya está. Bueno, pues nos tenemos que... Creo que Jaime Bielanes vio a voz esponja pegándose... Con la Hello Kitty. Con la Hello Kitty. Una de hostias en la plaza del Sol de Madrid. Espero que los niños no viesen eso. Yo iba con las niñas. Por cierto, la mayoría de los hombres y mujeres que hacen eso son... Casi muchos de ellos son inmigrantes y casi sin papeles. Cierto. Papeles no tendrán, pero fuerza... Pakistaníes, todo ese tipo de gente que están ahí metidos horas y horas. La plaza mayor de Madrid, la Puerta del Sol, todo ese que por otra parte es espectacular esa zona de Madrid. Bueno, nos tenemos que ir. Mucho mejor que Bernabéu, por supuesto. Es una zona bellísima. Hasta mañana, Jaime. Hasta mañana, José. Hasta el jueves. Adiós. Hasta el jueves, exacto. Mañana volvemos y no hay cambios en la agenda. Mañana nos acompañará Samuel Martín, de Coalición Canaria en el camino. Hasta mañana. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!